¡No! ¡No! Martes, es él. Tiene contracciones. ¡Una ambulancia! ¡Necesitamos un hospital entero! ¡No! ¡No, no! ¡Un hospital no! ¡Me quitarán al bebé! ¡Nadie me va a quitar a mi bebé! ¡Por Dios, niña! ¡Si aquí no tenemos de nada! ¡Ni mantas, ni agua caliente! ¡Nada de nada! ¡Mi bebé! ¡No quiero que mi bebé se muera! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cálmate, tranquila! ¡Tranquila! Estarás bien. Escucha, Jimmy. Si sigues calle abajo, verás un edificio abandonado. Busca un modo de entrar. Ahora mismo. Venga. Walter, tú siéntate aquí y ayuda a Martes, ¿vale? Jody, ven conmigo. Vamos a buscar lo que hace falta. ¿Y tú, niña? Ni se te ocurra tener ese bebé hasta que volvamos. ¡Eso intento! ¡Pero más vale que os deis prisa! ¡Presa! 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 ¿Qué hacemos? ¿Conoces algún médico? ¡No! Y de todos modos no tenemos para pagarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Escucha. Quiero que este bebé tenga una oportunidad, por pequeña que sea, en este mundo de mierda. Quiero que esté abrigado, que tenga pañales, un biberón y ropa decente como cualquier persona. No permitiré que nazca debajo de un puente, ¿me oyes? Vale, ¿y cuál es el plan? No tengo ninguno. Pero ya surgirá algo, ¡vamos! Ahí dentro, ahí de todo. Solo tenemos que entrar. ¡Maldita sea! ¡Tiene que haber un modo! ¡Tiene que haberlo! Díjamelo a mí. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo. Debe de haber un interruptor para la puerta de seguridad. Tranquilo. Diablos, ¿cómo has hecho eso? Luego te lo explico. Cojamos lo que necesitamos y vámonos. ¡Joder! ¡Joder, una alarma! ¿Cómo se me ha pasado? Date prisa, la poli llegará en cualquier momento. ¡No! Te he cogido lo que he podido. Vale, larguémonos de aquí. ¡Vamos! Estáis ahí. ¡Daos prisa, ya ha roto aguas! ¿Has entrado en el edificio que te dije? Sí, sí, Walter está con ella. ¡Venga, démonos prisa! ¡Venga, démonos prisa! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡No! ¡Llegáis a tiempo! Creo que el bebé quiere salir ya. ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Sabéis cómo se hace? ¡Fuera! ¡Todos! ¡Menos Jodie! ¡Solo quiero a Jodie! ¡No! ¡Vamos, venga! Oye, tengo que decirte que nunca he hecho esto antes. Bueno, ni yo tampoco. Pero no quiero que estén todos ahí mirándome mientras me retuerzo de dolor. Bueno, no te preocupes. Tranquila, nos apañaremos bien. Seguro que no pasa nada. No será muy difícil, ¿no? ¡Vamos, tómate en este colchón! ¡Venga, vamos a quitarte los pantalones! ¡Venga, vamos a quitarse los pantalones! ¡Aguanta! ¡Vale, puedes hacerlo! ¡No! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Vale, vas muy bien! ¡Respira! ¡Vale! ¡Respira, Martes! ¡No te pares! ¡Dentro, fuera! ¡Dentro, fuera! ¡Ya respiro! ¡Que ya respiro, coño! ¡Vamos, empuja! ¡Empuja! ¡Ya casi está! ¡Vale! ¡Ya la veo! ¡Veo la cabeza! ¡Eso es la cabeza! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Lo has conseguido, Martes! ¡Vale! ¡Hay que cortar el cordón! ¡Hola, hija! ¡Hola, hija! Hemos tenido problemas, mi niña Pero saldremos adelante Tú y yo Te lo prometo Nada va a poder detenernos Buscaría a los demás Anda ¿Qué? Pequeño Es una niña Su nombre es Zoe Joder, qué cosa más bonita de cría Cuidado con esa lengua, Walter Entiende todo lo que decimos No, no es solo una preciosidad Es magnífico No podría haberlo hecho sin vosotros Sin Jodie Eres un milagro, Jodie Nuestro milagro No, 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 no ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¿Y los demás? Walter está en este piso. Jimmy, Martes y Zoe están arriba. Vete de aquí. Iré a por ellos. No, no, no. Yo voy contigo. No, no. Iré yo sola. Pero... ¡He dicho que te vayas! ¡Socorro! ¡Martes! ¡Martes y el bebé! ¡Están arriba! ¡Tenemos que salvarlas antes de que todo se venga abajo! ¡Soy aquí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Es que alguien me ayude! ¡No podemos salir! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudame! ¡Ayuda! ¡Vamos, Jimmy! ¡Solta! ¡Solta! ¡No! ¡No voy a poder! ¡Si puedes! ¡No voy a llegar! ¡Si puedes! ¡Vamos, ¡solta! Si no se mueve, tendremos que moverlo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Vete! ¡Ya! ¡El bebé! ¡Salva al bebé! ¡Está ahí! ¡Qué mierda! ¡Hay que haber otro camino! ¡No! ¡Ah! ¡Johnny! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡No hay salida! ¿Qué hacemos? ¡No hay salida! Tienes que confiar en mí, ¿vale? ¡Biden, te necesito ya! ¡Estamos atrapados! ¡Oh, Dios! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Me cayó de piensa! ¡Ven de abajo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Estás bien? ¡Sigue tú! ¡Vale, salid de aquí! ¡No hay salida! 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 ¡Lo vamos a dejar! ¡Nos vemos! ¡Sálvame, Aiden! ¡Jody! ¡Jody! ¡Dios bendito! ¡Estás viva! No sé cómo has hecho eso, pero ha sido increíble. Zoe, ¿cómo estás Zoe? Bien, está bien. ¿Cómo ha empezado el fuego? Ha sido espectacular. Un poco de gasofa, un bechero y las cucarachas salen corriendo del nido. Odio los putos finales felices. Te dije que te pillaría, puta. ¡Dejadla en paz! ¿A dónde vais, cucarachas? Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? ¡No! Eso es. ¡No! ¿Lo has grabado, eh? ¡Sí, tío! ¡Lo he pillado! ¡Venga, tío! ¡Hay que abrirse! ¡Cabrones! ¡No respira! ¡No respira! ¡No respira! ¡No respira! ¡No se va a morir! ¡Jody! ¡Jody, no! ¡No, Zoe, no! ¡Por favor, no los dejes, Jody! ¡No! ¡No los dejes! ¡No! ¡No! ¡No裡面! ¡No los dejes! ¡No los dejes! He dicho que no, se acabó. ¡Majastas salido! Por elésima vez, no eres como los demás. Y hay normas. Nunca serás cómodo. Mejor que te acostumbres. No quiero que te pase nada. La sección para no manchas. ¿Qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas, habláis con los muestros y cosas así? He dicho que no, se acabó. Quiero que este hombre tenga una oportunidad, por pequeña que sea, en este mundo de mierda. Quiero que esté abrigado, que tenga pañales, un biberón y ropa decente. Yo no permitiré que nazca debajo de ningún tipo de que me oyes. Lo solo digo, no es por eso mismo. Las entidades. Estoy muerta. Estoy muerta. Vale. A ver, tengo que acercarnos. Esperad, esperad, mi niña. Dejadme verla solo una vez. Pero, pero es mi bebé. No volvédmela. He cambiado de opinión. Quiero quedármela. Vamos a accederla. Por favor, quiero verla. Por favor, por favor, dejadme verla. Quiero a mi hija. Por favor, quiero verla. ¿Quién? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me enseñas esto? ¿Era? ¿Era mi madre? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es tu futuro? ¿Aiden? ¡No! 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 ¡No quiero volver! ¡Quiero quedarme contigo, Aiden! ¡Aiden! ¡No! ¡No! ¡Aiden! ¿Por qué, Aiden? No quería regresar. ¿Por qué? ¿Por qué ha estado le notificando? Para la gente habrá conocido. ¿Por qué te ayudaste? ¡Suscríbete! Cogieron a esos cabrones la misma noche que incendiaron el edificio. Las olían la ropa a gasolina. ¿Te lo puedes creer? Capullos. Somos nosotros. Estamos todos. Así, estaremos contigo. ¡Suscríbete! Conseguí un empleo. Y he alquilado un piso. Me... Me... Me va bien. ¿Qué? Te echamos de menos. Muchísimo. Zoe cumple tres meses hoy. Le hablo mucho de ti. Para que sepa lo que hiciste por ella. Oh, y he vuelto a usar mi verdadero nombre. Es Elisa. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Puesen! ¡Maldita! Sí, ese ya. Contusiones y fracturas de cráneo. Lleva varios meses en coma. ¿Podemos verla? No lo sé. ¿Son de la familia? Somos de la CIA. Se busca a esta chica por traición. Así que traemos una orden de arresto, si es lo que quiere ver. Vale. Vengan por aquí. ¿Y bien? ¿Dónde está? Qué raro. Es su habitación. Debería estar aquí. ¡Joder! Se ha ido por la ventana. Es imposible. Es un quinto. No ha podido saltar por la ventana. Pide ayuda. Esa chica no puede escapar. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video